Mami, mami, la regista tu carita Mami, 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 la regista tu carita Mami, 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 la regista tu carita Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Na-na-ye, regista tu carita Na-na-ye, dame tu pañón Na-na-ye, eres tu bueno Mami, 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 la regista tu carita Mami, 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 la regista tu carita Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mamita, me gusta tu carita Mami, mami, mamita, me siento tu calor Mi amor, nana, eres mi amor Nana, siento tu calor Nana, dame su pañón Nana, eres su muerto Mi mami, mi tirito, mi tirito Me quedas sin tirito, mi tirito Mami, mi tirito, mi tirito Me quedas sin tirito, mi tirito Mi amor Nana, eres mi amor Nana, siento tu calor Nana, dame su pañón Nana, eres su muerto Nana, domain, mi tirito El rito, mi tirito Me quedas sin tirito El rito, mi tirito Ey, mami,解 tirito El ritmo, mi tirito Me quedas sin tirito El rito, mi amor Nana, eres mi tirito ¡Oh, oh, oh!